Bueno, nos vamos ya para el santuario Ha salido bien, se ha tenido que amputar Se ve que ha tenido que ser de una máquina que corta la hierba Porque si hubiera sido un atropello, lo hubiera destrozado, las piernas estuvieran aplastadas Pero no, era como un corte así bastante limpio Y bueno, la verdad que es un campeón, ha salido muy bien, se ha amputado Era para el santuario, pues nada, hacer sus pies A intentar que coja el biberón, esperemos que lo coja prontito Porque les recuerdo que primavera me tardó más de dos semanas que me cogiera el biberón Y nada Fíjate que hoy estaba yo diciendo que tenía que descansar, que estaba en el hospital y todo Y no puedo, tengo que hacer de papi Por ellos, mi vida para ellos Así que nada, vamos para el santuario a intentar sacarla adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!